¿Has oído del demonio? Es una leyenda local, ¿verdad? El demonio regresa cada 23 años. ¿Y luego qué? ¡Vamos, deprisa! No puedo creer que me trajeras aquí. Esto es el Coachella del cosplay. ¡Es la hora de nuestro gran sorteo! Y el gran premio es... Dos entradas al escape room con temática demoniana. ¿Estás seguro de que el lugar es por aquí? Llegaremos muy pronto. ¿Qué demonios es eso? Ya viene. ¡Túban, ya! Pude verlo. ¡Pude verlo! ¡Es una trampa! ¡Vámonos! ¡No hay salida! ¡Añadir! ¡Huyan! ¡Rápido! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal!